Alexander Solís, presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, dijo que realizaron una inspección al Cantón de Osa, para conocer cuál era la situación que tiene el dique en el río Térraba. Precisó que en conjunto con el Departamento de Horas Fluviales del Ministerio de Horas Públicas y Transportes, se determinó la necesidad de deconstruir parte del dique. Hay un esfuerzo conjunto de las instituciones para poder abordar este tema. Inicialmente implicaba un estudio de topografía que ya hoy día, según la inspección que realizamos el viernes tras anterior, pues prácticamente ya la mayor parte del dique ha sufrido otros impactos posteriores. Entonces hemos identificado una solución con Obras Fluviales del MOV que implica reconstruir parte del dique y eso ya prácticamente en la tercera semana de agosto ya estaría Cenara iniciando el levantamiento topográfico y además de eso, Obras Fluviales del MOV estarían ingresando un primer equipo a trabajar en el sitio. La comisión estaría destinando más de 700 millones de colones para apoyar los trabajos de rectificación del cauce. En paralelo estaríamos trabajando a partir de unos términos de referencia que nos entregue Obras Fluviales del MOV, estaríamos tramitando una contratación vía fondo de emergencia por aproximadamente unos 700, 800 millones de colones para poder apoyar esas tareas de rectificación del cauce y de apilamiento de materiales en los costados donde está el dique roto para poder garantizar una protección inmediata a la población. Mientras tanto, el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento trabaja en una solución definitiva. En paralelo, el Senar está preparando los diseños para buscar la solución final a este problema que es una solución más integral pero que estamos hablando de aproximadamente unos 8 mil, 9 mil millones en este momento es preliminar establecer ese monto porque se requieren los estudios pero esta es una solución a largo plazo y parte de lo que tendríamos que hacer es empezar a buscar los fondos porque no tenemos esos recursos en el Fondo Nacional de Emergencia. De ahí la importancia entonces de trabajar todos juntos para buscar obtener más recursos para poder invertir en estas obras. La distancia a intervenir es bastante de ahí que se trabajará en una solución temporal mientras se buscan los recursos para los trabajos definitivos. Estamos hablando de aproximadamente 10 kilómetros de dique según lo que nos han indicado los técnicos de modo tal que es una obra mayor que requiere una gran inversión y como mencioné antes pues no es unos recursos que estén disponibles en el Fondo Nacional de Emergencia por lo que hay que identificar fuentes posibles de financiamiento. Por el momento lo que vamos a tener es una solución temporal a partir de los materiales que ya están en el mismo río con un apilamiento de materiales para poder garantizar que esas partes rotas del dique puedan soportar más frente a una inundación. Cabe indicar que días atrás los vecinos de Osa se manifestaron debido a la preocupación que tienen por el mal estado de este dique.